El Mercado Mundial Internacional. 30 acres de Mercado de Pulgas. Con más de 1.200 vendedores en un solo lugar. Juegos y aventuras para toda la familia. Música, comidas, parqueadero gratis y entrada gratis. Chows gratis. Tómate tu foto con lagartos. 30 acres de Mercado de Pulgas. Visita el Mercado Mundial Internacional. Localizado entre Tampa y Orlando en Auburndale. Música, comidas, parqueadero gratis.